Llegó Cayetano Bailón, que ríe de los que hagan gritos Se me estaba haciendo tarde por andar con un tatuito Por todos estos lugares, soy más cabrón que bonito Rosaura andaba en los brazos, me acabó de la dorra al cielo Siempre le buscó cabazos, por acoso y caballero No sabía en qué Cayetano, me iba a arrancar el cuero Soy más cabrón que bonito, grita la Cayetano Resuelta que mi amorcito anda con otro bailando Espérame aquí tantito, voy a bailar de su tango Los señores de la banda, que arrancan con un bailando Cabazos y la Rosaura, decidió salir del baile La gente ya sospechaba que iba a perder mucha sangre Bajo de un árbolito, allá donde empieza el llano Se estaba dando un besito, cuando llega el trayectano Soy más cabrón que bonito, con mi pistola en la mano Se oyeron cuatro balazos Y se apagó una basanga Murió Rosaura y Tabasco, y se apagó una bachanga Calopando en su caballo, pa Cayetano, Berlanda Ahí solicitaron a comprar en ese tema también con gusto Con placer, nos ayúdense adelante y continuamos con más ¡No! Encima de mí Con los ceritos que tiene la canción Ay, qué bonito se mira Con ese cabelito de Hernández Y se pone Que ese motivo es de mis ilusiones Que ese día me corresponde Se puede nombrar tus corazones Cada que la veo ver Tan queso que me hace surgir Que yo en lo que más En el niño sin con solo no podré vivir Que yo en lo que más En el niño sin con solo no podré vivir Ay, qué bonito se mira Con los ceritos que tiene la canción Ay, qué bonito se mira Con ese cabelito de Hernández Y se pone Tengo la vida en mi hijo Y ese motivo es de mis ilusiones Que ese día me corresponde Sobre nombrando tus corazones Cada que la veo ver Tan queso que me hace surgir Que yo en lo que más En el niño sin con solo no podré vivir Que yo en lo que más En el niño sin con solo no podré vivir Que yo en lo que más En el niño sin con solo no podré vivir